Ese rap de Ricardo Monreal, donde narra, por supuesto, su propia biografía política, es espléndido. Yo diría que es de los mejores arranques publicitarios de todas las corcholatas de Moreno. Fíjense qué tan bueno estará el rap que se aventó Ricardo Monreal, que hasta el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, escribió en su cuenta en Twitter. No sé qué piensen de esta rola, pero a mí me gustó. Vaya, vaya, que para un comentario así del hijo del presidente y sobre alguien a quien el jefe ahí de Palacio Nacional simplemente le lo tiene ahí prácticamente en la congeladora, pues ya es decir. Y sí, la verdad es que esa rola, ese rap de Ricardo Monreal, donde narra, por supuesto, su propia biografía política, es espléndido. Yo diría que es de los mejores arranques publicitarios de todas las corcholatas de Moreno. Sí, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y pues de ahí medio tolerado, Ricardo Monreal. Puede competir pues largamente con las camisetas, las gorras, los eslogan, los espectaculares que se han puesto. A todos ellos se los lleva de corbata esta rola, como dice José Ramón, de Ricardo Monreal. No tienen más que escucharla, la verdad, es muy sabrosa. Se ve al senador zacatecano contento grabándola acá con todos sus aparatos, sonriente. La verdad, le va muy bien, la alegría se percibe, se le nota natural, la canta sabrosísimo. Y sí, espléndido, espléndido arranque, aunque digan que no es campaña, pero desde luego de esta pre-campaña en la que todas las corcholatas ya están, pero metiéndole el acelerador. Vale, gane el señor senador, por lo menos en lo que a popularidad así de simpatía con la gente se refiere. Les da 30 y las matas, la verdad.